Liam Payne, el cantante de One Direction, una de las bandas de música pop más vendidas de todos los tiempos, nació el 29 de agosto de 1993 a la una de la tarde en Inglaterra y falleció desafortunadamente el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El análisis de su carta natal va a ser el tema de este video, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, compartan el video y siempre nos dejen sus comentarios porque los leemos. Liam James Payne, quien falleció con solo 31 años, pertenecía al signo de Virgo. Su ascendente estaba en el signo de Escorpión y su luna en el signo de Acuario. Esos tres componentes lo convirtieron en una persona apasionada, alguien que era muy ardiente, que le gustaba trabajar duro para tener éxito en la vida. Liam era un líder por naturaleza y con su carisma atraía muchísimo a los demás. Siempre estuvo muy enfocado en el éxito, era muy optimista, muy directo y eso significaba que él no era una persona que andaba con muchos rodeos, aunque algunas veces todas estas formas encantadoras eran un poquito bruscas. El sol de él estaba en la casa 10, es decir, en su carta natal, y esta posición indica que él era un tipo de persona que le gustaba dejar su huella en el mundo, en particular a través de su profesión. Esta es una colocación prominente del sol que indica que él iba a dejar un legado, que le gustaba brillar en público y significa literalmente que él iba a elegir una carrera que lo iba a impulsar a ser como el centro de atención. Lo mismo podía haber sido en la actuación, en la política o en este caso en el canto. Con escorpión como signo ascendente, lo que está indicando es que era una persona fuerte, astuta, complicada y apasionada, a veces un poquito destructiva, intolerante, pero que tenía una voluntad bastante fuerte, quizás ahí como rozando la agresividad. La luna en acuario lo hacía sentirse más seguro con el intelecto que con las emociones, algo que también lo confirman los aspectos de la luna. Como por ejemplo, hay una inconjunción con el sol que representaba un reto para él a la hora de integrar su ego con sus emociones y también hay una inconjunción con Mercurio que indica que él tenía dificultades para tomar decisiones, es decir, él nunca tuvo en cuenta cómo se sentía a la hora de actuar. Él tenía muchos aspectos difíciles como por ejemplo la cuadratura de Saturno a Plutón, que significa que le costaba mucho trabajo aceptar sus defectos y limitaciones porque los veía como debilidades y todo esto era debido a su necesidad de seguridad que lo empujaba a la ambición. Pero yo quiero decirles varias cositas curiosas que yo vi. Él nació prematuro y nació con problemas renales. Él tenía un riñón que no funcionaba correctamente y necesitaba inyecciones diarias para ayudarlo a recuperarse. En astrología médica, Libra es el signo que rige los riñones. Él tenía el planeta Marte y también el planeta Júpiter en el signo de Libra. De hecho, los dos están en una conjunción aplicativa. Pero en astrología médica, la energía de Marte también rige los riñones y específicamente a los grados que lo tenía Liam, que es decir, a los 14 grados rige el riñón izquierdo. Yo estuve buscando, tratando de buscar cuál era el riñón afectado y en realidad no pude encontrarlo. Pero de todos modos, sea el izquierdo o el derecho, él nació con ese potencial, es decir, tener problemas los riñones. Payne también luchó muchísimo contra el alcoholismo y fue muy honesto sobre sus luchas con el abuso de sustancias y algo que le sucedió a él en su carta recientemente fue que ese eclipse que pasó el 2 de octubre en Libra, que fue a los 10 grados de Libra, activó esa conjunción de Marte con Júpiter, pero a la vez también activó una cuadratura que tenía Júpiter con Neptuno y eso lo empujó a escaparse a través del alcohol y las drogas. El problema con las energías del eclipse es que la gente se piensa que se termina en un solo día y eso no es así. Esas energías duran por meses y todo indica que Payne sufrió un golpe profesional en esos días, si no me equivoco, yo leí que había una discográfica que le cerró un contrato y eso lo afectó profundamente. Los informes indican que la frustración de Payne por la situación fue evidente en sus últimas interacciones mientras él luchaba con todos esos retos profesionales y personales a los que se estaba enfrentando. Y esto pasó justo antes de su accidente tan trágico, algo que ensombreció sus últimos días y el informe de la autopsia corroboró que él estaba bajo los efectos de drogas. Es decir, eso lo confirmó el informe. Las drogas son una forma de escaparse de los problemas, sobre todo para las personas que no tienen inteligencia emocional. Ya yo les dije anteriormente que él tenía problemas para manejar sus emociones y cuando el eclipse tocó esos puntos, lo que hizo fue activarlos y empujarlos a usar drogas como una solución. Payne también tenía una salud mental débil. Él luchó mucho contra la ansiedad y los pensamientos suicidas. De hecho, él mismo manifestó una vez que él desarrolló agorafobia y que a veces él ni tenía deseos de salir de su casa. También dijo como que tenía suerte de todavía estar aquí en el planeta Tierra porque él había tenido pensamientos suicidas y de adulto fue diagnosticado de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y los que no saben lo que es este término, bueno, este término, eso es un trastorno de la conducta que se caracteriza por un patrón de falta de atención, hiperactividad y también impulsividad. En su carta, el planeta Marte se opone a la luna negra en Aries. Quiere decir que aquí se potencia la reactividad de Marte para salir de situaciones, además de que el aspecto significa que la persona puede padecer de depresiones profundas. Eso es una luna negra violenta porque lo que hace es adquirir la espontaneidad y la impulsividad de Marte, es decir, cualquier acción se torna incontrolable y es muy difícil de controlar, ¿entiendes? Esto conduce a imprudencias y todo eso lo activó el eclipse del 2 de octubre. Y para terminar, su estancia en Buenos Aires es súper desafortunada porque desde el punto de vista de la astrocartografía, él no debería estar por más de dos días en ninguna parte de Sudamérica. La astrocartografía es una especialidad que analiza la influencia de los planetas de una carta natal en base a las diferentes coordenadas geográficas. La herramienta para este análisis es un mapa astrocartográfico que representa una proyección de la carta natal sobre el plano terráqueo. Él tiene de nacimiento a Plutón en la casa 1 y cuando tú le haces la astrocartografía para esos lugares, lo que muestra es que es una tremenda equivocación que él fuera a esos lugares a vivir, por supuesto que no, pero ni provisoriamente podía estar ahí, ya que las líneas de Plutón y su ascendente indicaban un desenlace fatal en su vida. Nada, una vez más, una tristeza ver cómo se pierde una vida tan joven, una persona con tanto talento, con tantas oportunidades, además de dejar a un hijo huérfano. Una lástima. Hasta aquí el video. Los veo la próxima semana.